En tu canolita verde, viajando un sueño normal Si un vino lo pone triste, mirando al lobo el río Solo navegan sus ojos, por el cauce de su hastío Solo navegan sus ojos, por el cauce de su hastío Oh, río, mi viejo río, cuántos sueños tu sentí Hoy ya no tengo chalana, ni espinel, ni su rubí Hoy ya no tengo chalana, ni espinel, ni su rubí Viejo valor de estrellas, si el tiempo volviera atrás En tu canolita verde, viajando un sueño normal En tu canolita verde, viajando un sueño normal Muestra canción, eh? Muestra canción, eh? Gracias.